Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes, servido, y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal Pregoneros 4T Noticias, antes de irnos leyendo la nota, si es de tu grado, apóyanos con ese like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se entere en esta situación, en la temano, te deseo, tengas un excelente día, nos encontramos ya a lunes 27 de marzo del 2023, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio, solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de hoy vimos la participación que tuvo una de las integrantes del Comité Técnico de Evaluación, para ser exactos y precisos, María Ester Azuela Gómez, quien ya fue desmascarada, que iba con la única intención de reventar el proceso y poder meter o hacer llegar a mayores perfiles de la oposición. Bueno, se los mostré en un videíto ahí en su canal de Pregoneros, les invito a verlo, desenmascarada, y todavía cínicamente en este comunicado que ella envió, pedía cumplir con la autonomía e imparcialidad. Ajá, ¿y qué más? Autonomía e imparcialidad. Nadie se la cree. Y fue descubierta. Pero ahora, y en plena entrevista, se buscó la participación del mismo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien había lanzado hace un par de días, Morena busca poner en marcha su plan C, para tener consejeras y consejeros del INE a modo. No lo vamos a permitir. El INE no se toca. Sí, ese mismo argumento que había manejado la reventadora, la que formó parte de este Consejo Técnico Evaluador, y que también, qué casualidad, Maite Azuela, activista del INE no se toca. Las coincidencias no existen. La misma cantaleta de esta oposición, para que vean quiénes son los que juegan sucio. Pero bueno, cualquier intento de imponer personas que no cumplan con el requisito de imparcialidad, será frenado. La ley es la ley. Y así salió el día de hoy, también, a reventar con Ciro Gómez Leiva, y unirse a la que pretendía quitar a varias personas que el día de hoy están en la quinteta, que ustedes pueden ver aquí, que serían los posibles, la posible presidenta del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué dijo el impresentable de Santiago Krill? Escuchen ustedes, porque manda esta advertencia, según él, para la Cámara de Diputados. Estos, los cuatro, yo insisto en usar el término, los cuatro grupos, cada uno con cinco nombres, y de cada uno de esos grupos va a salir un nombre, y serán los cuatro nuevos consejeros del INE. Estos nombres ya propuestos por el comité técnico evaluador del que formaste parte, ya terminó su trabajo, y ahora los diputados, supuestamente, en votación de dos terceras partes, van a determinar quién es de cada uno de los grupos, de las cinco personas de cada grupo, es el mejor perfil, y lo van a proponer. Si no se llega a ese acuerdo, nos vamos a al azar, a la rifa, a la suerte, a la tómbola, o a la insaculación, como dicen ustedes. Elegalmente. Y ante eso, ha habido voces, como la de Santiago Krill, a quien saludamos, diputado, presidente hoy de la Cámara de Diputados, que ha dicho, Morena busca poner en marcha su plan C, para tener consejeros de línea modo, y no lo vamos a permitir, lo van a poder impedir. Santiago, gusto en saludarte, buenos días. Muy buenos días, Ciro. Sí, está aquí en la mesa Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación del INE. Buen día, Santiago, te escuchamos. Sí, mira, buen día, Ciro, y buen día, Maite. Buen día. Vamos a hacer todo lo posible para que efectivamente quienes se integren en el Consejo tengan autonomía, independencia, imparcialidad, objetividad. Eso se le llama idoneidad, y es la característica fundamental que deben contar para hacer consejeros, para dividir las situaciones frictas entre los partidos, que es finalmente lo que van a hacer. Y es clarísimamente un poquito de interés por un parentesco en primer grado, con el primer grado, con papá, un hijo, una mamá, que claramente es dirigente de una fuerza política, por una parte y por otra. Hay que tener experiencia electoral, hay que tener técnicos en la materia. ¿Por qué? Porque la materia electoral es una materia compleja, hay que tener conocimiento. Entonces, en esto, sabemos perfectamente cuál es el sentimiento, o sea, una... Bueno. A ver, no se está escuchando bien Santiago Crill, vamos a hacer comunicación otra vez con él, y preguntarle bien, entendemos esto de la idoneidad, del conflicto de interés, pero pues para eso necesitan convencer a los diputados de Morena, que son mayoría, y votar, y obtener en cada una de las cuatro quintetas, obtener dos terceras partes de los votos, y entonces serían ellos, sería la Cámara de Diputados la que los elegiría, si no se alcanza ese acuerdo. Y todo indica que Morena no tiene mayor interés en alcanzarlo, o no lo tenía hasta ayer. Pues entonces, como en la FIFA, pongan las bolitas, las papeletas, y de ahí saldrán los nombres. En algunos de los casos, como en la tómbola para elegir a la nueva presidenta del INE, parecería que la probabilidad de éxito de que salga un perfil cercano al régimen, o a Morena, o al presidente López Obrador, es del 80%. Se puede dar siempre la posibilidad de que gane el 20%, pero vas 4-1 en contra de la ley de probabilidades. Mira, creo que además debemos de considerar que no es todo el INE, hay que ser muy serios en contextualizar, son cuatro integrantes de 11 los que se renuevan, es decir, los otros también tienen un papel preponderante. Ni más ni menos. Y aquí sí, es interesante saber que la presidencia, y lo hemos visto en los últimos años, pues muchas veces es la voz cantante de la institución, y aquí tenemos una quinteta de oro que va a tener esa responsabilidad. Retomamos comunicación. Santiago, la probabilidad de que alcancen un acuerdo para que estos nombres no se terminen sorteando parece muy baja esta mañana, de que alcancen el acuerdo con los diputados de Morena. Sí, particularmente en la quinteta de la presidencia del INE, sí. Aunque todavía no se toma la determinación, eso es lo más probable que ocurra. Y ante eso, Santiago, no hay acuerdo, y que sea el azar el que determine, y según los analistas, cuatro de los cinco nombres que estarán en la tómbola, en la urna, en lo que sea, para elegir a la nueva presidenta del INE, cuatro de los cinco perfiles parecen cercanos al poder, al gobierno en turno, al régimen, hoy en funciones. Probabilidad de éxito, 80%. Así es, desde el punto de vista de probabilidad, pero también se tiene que tomar en cuenta, desde el punto de vista jurídico, ¿y por qué lo digo? Porque puede haber impugnaciones. Es claro que hay votos particulares respecto de esta terna, y es claro que podrían tener recursos, particularmente quienes integran la terna. Vamos a ver si ellos ejercitan sus derechos. Si no son ellos, estamos explorando otras alternativas. Lo que no podemos permitir es que existan personas que no sean, o que no tengan las características, políticas para integrar posiciones fundamentales en el árbitro electoral. ¿Los trabajos empiezan hoy, Santiago, o hasta mañana? Mira, la Junta de Coordinación Política se reúne hoy, pero la sesión clave va a ser el próximo miércoles. Ahí se va a tratar de llegar a los acuerdos. Esos acuerdos se presentarán al pleno, y el pleno, como tú sabes, es el soberano, y finalmente va a decidir. No, yo creo que se presentan al pleno el jueves. El jueves, bueno, estamos atentos y en comunicación contigo. Gracias, gracias, Santiago. Nos había pedido, Ignacio Mier, que tenemos también un gran aprecio en este programa, nos había pedido la oportunidad de expresar un punto de vista sobre el tema, pero él mismo, anoche, su gente nos dijeron que iba a estar muy ocupado hoy, y que mejor no. Entonces, por eso estamos escuchando solo a Santiago Mier, y no a Ignacio Mier. Gracias, Santiago. Estamos atentos. Buen día. Te quedas unos minutos más para concluir esta conversación. Maite Azuela, integrante del Comité Técnico de Evaluación de estos 20 nombres que salieron para ser futuros. Consejeros del INE, volvemos. ¿Cómo ven? Ya empezaron ahora con su lloriqueo y buscar el recurso de impugnar. No, hombre. A eso es lo que se han dedicado estos señores. Todo vía impugnación. Ja. Nada les parece. Nada les parece. Si ya escucharon al señor Santiago Krill, vamos a ver qué es lo que va a suceder. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor, Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos. Hasta la próxima.